El Registro Nacional inició el proceso de verificación de campo en Pérez Celedón, como parte del proyecto de levantamiento catastral que se está realizando en el país. Este mapa es una representación gráfica, numérica y literal de la ubicación y delimitación oficial de todas las tierras comprendidas en el territorio nacional. Esto es un trabajo completamente del Registro Nacional y el objetivo es fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad inmueble. Ya nosotros como Registro brindamos esa seguridad, pero con el mapa catastral, que es el producto final del levantamiento, vamos a fortalecer esa seguridad jurídica sobre la propiedad. ¿Qué es exactamente lo que se pide cuando llegan a las casas? ¿Qué información se tiene que dar? Sí, estamos verificando tres datos. Nombre y número de cédula del propietario. Plano catastrado, estamos solicitando que nos lo muestren, el plano catastrado y la escritura. Entonces, es de mucha ayuda para nosotros que tengan a mano estos documentos. Si no lo tienen, bueno, pues se verificará lo que tengan, ¿verdad? Pero solo esos tres documentos se verifican. Los técnicos no se dejan ningún documento, ellos nada más lo ven y toman los datos requeridos que ellos andan recolectando. La intención es censar aproximadamente 75 mil predios en el cantón. Comenzaron ya en San Isidro de El General, donde esperan visitar unos 25 mil predios. En este distrito estarán durante unos 15 días. Y la intención es visitar todos los distritos, a excepción de Pejiballe, que ya se realizó el censo. Es un trabajo bastante pesado, pero ahí es donde necesitamos la colaboración del ciudadano, porque es sumamente valiosa que nos atiendan, que no desconfíen. Es completamente un trabajo transparente, que nos han parado por la ley del catastro, ¿verdad? Es un trabajo muy arduo. Este es el distrito de Pejiballe, ya se había hecho este trabajo, de hecho ya está declarado el mapa catastral como oficial. Entonces, vamos a estar en 11 de los 12 distritos. En San Isidro vamos a estar alrededor de 15 días, ¿verdad? Y aquí pasaríamos a general. ¿Y así consecutivamente hasta cumplir? Y así consecutivamente hasta cumplir con todos los distritos del cantón de Pérez Celedón. Es un arduo trabajo, ¿verdad? Porque es negocio por negocio, casa por casa. Sí, claro, pues es un trabajo bastante bonito y complejo, pero muy importante para el país, ¿verdad? Y para el cantón de Pérez Celedón poder realizarlo. El personal está debidamente identificado y visita casa por casa y negocio por negocio en un horario de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. Este trabajo no tiene nada que ver con el pago de bienes inmuebles de la municipalidad. Es propiamente un proyecto de registro nacional. Las personas están debidamente identificadas con un chaleco color azul con los logos del registro, tienen un carnet del registro nacional. Igual está a disposición un número telefónico que es el 2202-0999, en donde el propietario, si quisiera, puede llamar a esa central telefónica y consultar si la persona que llegó a su casa a verificar los documentos es realmente una persona del registro nacional. La policía también de acá del cantón tiene esos datos, ellos saben quiénes están, cuál es el personal que está en campo, entonces el propietario puede verificar esa información. Alrededor de 25 personas están trabajando en el campo para levantamiento. En algunos sectores también se están haciendo mediciones. Hay algunos, en algunos lugares se requiere hacer algún tipo de medición para edificar algún ancho de vía o algún lindero, entonces utilizamos unos dispositivos llamados rover tipo GPS que se encargan de darnos la información que necesitamos en campo para poder completar el trabajo. ¿Eso no se aplica en todas las propiedades? No, eso no se aplica en todas las propiedades, siempre y cuando hallemos algún tema o alguna inconsistencia procedemos a hacer algún tipo de medición. La institución insta a aquellos propietarios que no están presentes al momento de la visita para que se acerquen a la oficina de campo temporal ubicada en el centro parroquial de San Isidro de El General que está atendiendo a la población de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Si tiene alguna duda o desea verificar la información de la persona que le está visitando puede llamar al 2202-0990 o utilizar el chat que se encuentra disponible en el portal de servicios digitales en www.rnpdigital.com.